Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo le amanece? Otro día de este lado. Por acá estamos muy bien, gracias a Dios. Estaba teniendo una ropa que la lavé anoche y la puse dentro, pero me gusta creer del sol. Se siente seca, pero fría. Entonces dije, déjame subir porque es un buen sol y está temprano. Yo voy para Santo Domingo hoy, yo se lo comenté ayer. Voy a preparar algo de desayuno, ya yo llevé a Daniela la pelota. Entonces, por acá ya son las ocho y media. Yo supongo que a las nueve ya yo estoy saliendo. Estaba yo recogiendo un poquito la casa antes de irme, porque ya me voy. Este cabello mío está disparado. Él está, que no coge ese, me voy a llevar este cepillo, miren. Ay Dios mío, pobrecito él. Fue que yo me lloví siné. Cuando llovió el otro día, ¿ustedes se acuerdan? Cuando yo puse un gorrito, como que se, no sé, como que se me entró agua. Y el cabello se puso bien feo. Ya tengo mi cartera lista por aquí. Voy a acomodar. Déjame ver. Nada más me llevo ese peine. Está mi monedero. Una manita limpia, que sin eso no puedo andar. Déjame llevar un brillo de labios, porque últimamente los labios, lo siento muy secos. Voy a llevar un brillo. Voy a llevar esto y un espejo. Esto me voy a llevar. Por si acaso me quiero retocar. Este fue el pintalabio que yo estoy visando. ¿Qué se le ve? Que es bien bonito, chicas. Miren qué lindo. Miren el color. Y se me está acabando. Por eso me gusta este tipo de labial, porque lo termino. Estos gorditos se ponen viejos y yo los dejo nuevos. Miren, estos gorditos. Miren, yo los dejo nuevos. Pero estos finitos. Estos son un éxito de estos. Y se siente bien. Yo tengo varios. Miren, yo tengo tres más. Y se siente tan bien. Son los únicos labiales que yo termino. Porque no tienen tanto. Así que deberían de venir, hacerlo más económico y ponerle la mitad de lo que le ponen. Porque es que uno no lo termina. Por lo menos yo, que compro mucho, porque es que me gusta. Y a veces digo, no, no voy a tener tanto. Pero de que veo un color por ahí. Y que me gusta, o según yo, me hace falta que no lo tengo. Ahí lo traigo. Entonces, se daña con el tiempo. Muy bien, chicas. ¿Ya? Ya estamos listos. Ya me voy. Miren, chicas. Aquí anda otra vez donde mi querida amiga. Que viene a traer una bandeja preciosa. Yo le voy a mostrar su bandeja. Miren, esa bandeja ya se la compró aquí. Déjenme voltear la cámara para que ustedes la vean. Miren qué linda, chicas. Y es bien grande. Y pesada. Eso pesa, Mercedes. Eso pesa mucho. Y es buena calidad. Sí, tiene buena calidad. Ella se la compró a Kino, pero como ella no sabe mucho de rututear, me la mandaron allá a San Pedro. Y yo se la traje hasta acá. Ya ustedes saben, pero está linda. Y es bien espaciosa. Muchas gracias, Kino y Melka. Y lo seguiremos apoyando también. Pues bien, chicas. Ahora nosotras vamos a rututear un rato. Ya que yo vine para acá, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos para La Roca. Que yo no he ido a esa tienda y es bien grande. Ah, eso sí. Así que nos vemos por ahí. Estamos aquí en La Roca. Y miren para acá. Esto es un mundo de flores, de decoraciones, de todo. Abajo hay muchos jarrones. Miren qué bella. A $25,000. Están preciosas. Déjenme si puedo sacar una para mostrársela bien. Están bella, bella. Y estas rosas. Lo que no le va el precio a las rosas. Pero miren. Qué larga. Se fue la luz, chica. Se fue la luz. A mí me pesca que se vaya la luz cuando llego a los lugares. Miren para acá. Miren esta. Qué bonita. Ay, Dios mío. Ustedes lo van a ver muy bien ahí, ¿no? Espero que vuelva pronto. Miren esta. Miren esta. Es tan preciosa. Wow. Déjenme aclarar a un chico el celular. Pero se lo puse oscuro. Anda, como que lo puse claro de más. Pero se ve que hago con ustedes para que ustedes puedan ver. Ahora yo creo que sí que ustedes miran. Miren, chicas. Qué linda. Aquí hay de todo, para todos los gustos. Mira esta. Qué bonita. Yo le puse flash al celular. Ah, mire. Llegó la luz. Gracias a Dios. Ahora sí. Ahora se puede apreciar mejor. Wow. Qué linda. Miren para acá. Miren para acá. Esta cuesta $190. Pero es tan preciosa. Preciosa, preciosa. Y miren esta. Esperen. Seguarda la vía. Miren esta. Este es un arreglito. Está chulo. Rosada tienen. También. Están muy lindas. Todas, todas. Este arreglito. Y estas son ramas. Están muy lindas. Déjame ver. Wow. Miren para acá. Esta. ¿Cuánto cuestan estas? El tarro dice $190.50. Pero eso tiene que ser tarro. Las flores cuentan $175. Déjame ver. Yo compré de estas ramas. Están muy lindas. Pero en ese color. Aquí. Bueno. Está muy linda. Miren esta. Aquí hay un mundo de flores. Me encanta. Esta me encanta. Miren que color más lindo. Y cuesta $95 pesos. Lo único que hay que comprar. Muchas. Para poder hacer un arreglo. Pero vale la pena. Porque están lindísimas. Bueno. Es que hay tantas flores. Las que uno quiera. Aquí hay. Las que uno necesita. El color que uno quiera. La forma. La puede encontrar aquí. Miren estas rosas. Qué lindas. Bueno, chicas. Las amantes de las flores. Vienen aquí. Quedan locas. Estas. Como diferentes. Lo único que la calidad de estas. No. Están. Muy bajitas. Están bonitas también. Por ahí está mi amiga. Vamos a buscar otras cosas. Que no se le da más flores. Miren qué bonito. Cuesta $295. Pero miren esta. Para acá. Esta hay que mirarla. Qué grande. También grande. Están grandes. Están grandes. Miren esta parte de coco. Lo que no entendí. Porque esos coco. Era otra. Otra. No. Esta parte de flores. Que tenían que ponerle. Que tenían que buscar una mata de coco. Y ponérsela. Miren. Aquí hay de todo. La verdad. Yo no sé. Miren. De los tulipanes que yo compré. El mismo material, chicas. Y cuál será el precio aquí. Porque timo. Es también económico. Aquí no se lo veo. No se lo veo. Miren esta. Cuánto cuesta esta. $195. Mira que chula. Mira que chula esta esa base. Para no ponerlo. Yo que tengo estos toparios. Se ve bonito. Vamos a buscar jarrones, chicas. Ya hemos visto muchas flores. Y esto. Ay, este para echarle agua a las plantas. Está chulo. Cuesta $350. Qué bello. Cuesta $7,850. Pero esto está bello. Lo único es cariñoso, chicas. $8,550. Eso es mucho dinero. Eso sería. Como $4 dólares. Más de $100 dólares. Miren aquí. Este cuesta $4,000. Ay, Jehová. No, $4,000 y pico. No, 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 chicas. Están preciosos. Pero están cariñosos. Este me gusta mucho. Este cuesta $3,480. Ah, miren este está más barato. Ya yo voy a bajar para diseñarle los jarrones. Pero miren, chicos. Ustedes tienen que mirar esto. Esto es como plástico. Se ve linda, pero es como plástico. Miren esta. $70 pesos. Déjame ver. Ven para acá. Miren más. Wow. ¿Y cómo están estas? Yo tengo de estas. ¿Cómo están? A $125. Ay, pero están baratas. A $125. Pero las que yo tengo, traen como tres de estas. O sea, que son unas ramas bien, bien, bien abundantes. Porque esas son finas. El día de hoy ahora no las puedo enganchar. Mira, no le encuentro el tinonino. ¿De dónde fue que las saqué? Tú ves. Yo voy a tener que buscarle otro camino. Aquí la pondré. Porque definitivamente... Ay, esta sí está linda. Esta sí está linda. Yo tengo de esta. Pero no me acuerdo en qué color verde yo tengo. $290. Ay, cuántas ramas. Este es el paraíso de las ramas. Están a $260. Están esas. Bueno, chicas. Y por acá, miren. Miren esta. Qué linda. Ay, qué linda están. Y qué completa se siente. Déjame ver. De qué tamaño es. Miren. Es grande. Con uno. Hace un arreglo uno. Porque es grande. Y miren ese color. Precioso. Estamos por aquí por donde están los muebles. Miren ese comedor. Qué bonito. Y este. Y tiene mucha repisa también. Ajá. Muy bonito. Y lámpara. Miren, miren, chicas. Bueno. Aquí hay de todo. Esta tienda es súper grande. Qué lindo. Está ese comedor. Miren qué bonita, chicas. Bien bonita está. Tiene mucha variedad. Y diferente estilo. Miren este. Guau. Lo único que está dando es la espalda. Porque ese es para el desayunador. Y dice que cuesta $4,200. Muy bien. Ay, pero miren esta para acá. Voy a mostrar. Qué tan bonita toda. O sea, toda no. O sea, para mi gusto, toda no. Esta se ve cómoda. Muy cómoda. Pero no me gusta. Pero esa se ve cómoda. Me gusta más este estilo. Las repisas están por ahí. Pero vamos a bajar, chicas. Que hace rato que estoy diciéndoles que vamos a bajar. A ver. Miren qué linda. A ver los jarrones. Y estamos dando vueltas por acá. Miren esa negra. Déjame ver por dónde que están los escalones. Miren esa belleza. Lo que no le va a gustar es el precio. Cuesta $13,500. Miren para acá. Este abuso. Abuso por el bolsillo. Miren ese espejo. Qué bello. Ustedes saben que cuando yo me mude. Yo pienso poner mi. O sea, el televisor de la sala. Conchale, me voy a dar un solo detallón, chica. Pues bien. El televisor de la sala. Yo lo pienso poner en la habitación de Daniel. Porque allá el único que ve televisión es Daniel. Y yo tengo la misma habitación. O sea, ella no molesta con eso. Y si un día quiere ver televisión. Pues va para la habitación o para la de Daniel. Entonces, encima de las repisas. Yo tengo que poner algo. Que yo no lo hago aquí donde vivo. Miren. Déjame ver si me embajaré el pintarabio. Porque me pasé el dedo. Está bonito. ¿Y cuánto cuesta, chicas? 9,850 pesos. Pero qué lindo. Sí. Me gustan esos comedores así redonditos. Lo único que el metal. Algunos con el tiempo se ponen feos. Esa es una desventaja. Otro no. Díganme si esto no está bello. Qué lindo. Para poner con un balconcito. ¿Cuánto cuesta? 3,990. Debe ser jueguito. La mesa con todo. Con las dos sillitas. Lo único que estas sillitas son como plásticas. Pero están bonitas. Miren para acá. Aquí ya están en Navidad. 1,095. Pero están lindos. Este cuesta 8,95. Dice que están especiales. Y tienen el color plata también. Miren para allá. Aquí se puede apreciar más de cerca. 8,50. Ay, me gusta esto. ¿Cuánto cuesta esto? Dice mil pesos. Antes mil quinientos. Ahora mil pesos. Ajá. Mil quinientos. Ay, qué cariñosa. Tienen mucha vela acá, chicas. Pero son finitas. Doscientos cincuenta pesos. Ay, pero aquí venden caro. Ustedes saben cómo están estas allá en el elefante. Que mi amiga Nancy compró a doscientos pesos. Y aquí están a doscientos cincuenta. Si yo no me equivoco. Son doscientos pesos. Que ya me dijo. Y aquí están doscientos cincuenta. De estos jarrones hay en Starlite. Déjame ver qué más vemos. Mil quinientos noventa. Y este blanco. Me gusta el blanco. ¿Cuánto cuesta? Mil ochocientos noventa y cinco. Chica. Yo espero que yo esté enfocando bien. Porque yo me pongo a mirar. Y me olvido de la cámara. Es que detrás de la cámara. Yo no veo tan bien. Entonces a veces. A veces yo creo que yo no enfoco bien. Porque yo me pongo a mirar aquí. Bueno. Esos jarrones. La verdad. No me encantan, ¿no? Y cuestan mil cuatrocientos noventa y cinco. Y este dos mil. Trescientos cincuenta. Le voy a dejar por la pantalla. Cómo está el dólar. Para que así. Que lo que dice acá. Estimado cliente. Tenga cuidado con los artículos de los estantes. Si rompe, lo paga. Ay, no. Mejor no le ponemos la mano. Porque no queremos pagar nada. Si no es que no nos lo vamos a llevar. Están bonitas. Y cuestan novecientos noventa y cinco. Les decía que le voy a dejar el dólar. Cómo está. Por la pantalla. Para que ustedes hagan su cálculo. Ay, miren esto. ¿Cuánto cuesta? Miren qué grandote. Mil ochocientos noventa. Pero ya yo me di cuenta que aquí venden más caro. Por algunos precios que he visto. Mil cuatrocientos noventa. Ese chiquito. Tremenda piña. Tienen acá. Aquí hay frutas. Pero miren esta piña. Yo no había visto esta. Esta está bella. Y cuesta mil noventa y cinco pesos. Y miren la chiquita aquí. Me gusta. A mí me gusta casi todo de chiquita. Ah, yo debería poner una tienda ahí. Miren esto. Tres mil cinco pesos. Ay, esa bombonera. Está súper grande. Cincientos veinticinco. Y también lo tienen en dorado. Y estos. Qué grande. Que tienen bien grandote. Miren qué linda esta bandejita. Aquí la tienen grande. Lo que no le voy a dar el precio. Y esta pequeñita. Debe ser juego. Pero en caso de que no sea el juego. Yo me llevaría solamente esta. Para ponerla. En la cocina o en el baño. En la cocina no sé qué pondría ahí. Pero en el baño sí. Miren qué linda, chicas. Mira esto. Ocho noventa y cinco. No quiero tocar nada. No quiero que se me vaya a caer nada. No estamos en eso. Miren acá. Lo tienen igual. Pero de una. O sea. La misma ramita. Pero esto aquí de una forma diferente. Déjame ver. Esto está muy lindo. Miren esos jarrones. Y esto por aquí. Miren esta familia. Qué bonita. Me gusta esta. Doscientos cuarenta pesos cuesta. Y la tienen también en este color. Por acá. Mil noventa y cinco. Tiene que ser jueguito. Porque ellos que lo tienen juntos. O no. Sí. Porque nada más veo mil noventa y cinco. Bueno. Estos jarrones. ¿Cuánto que cuesta? Seis mil ciento noventa y cinco. Bueno. Están bien grandes. Bien, bien grandes. Y miren para acá. Aquí hay demasiadas decoraciones. Yo la verdad que le estoy grabando algunas cositas. No todo. Porque si yo le grabo todo. Amanecemos. Miren. Por acá tienen esto. Que esto lo tenían en la duarte. Y se acabaron. No ha vuelto a traer. Pero aquí tiene mucho. El más grande. Dos mil doscientos noventa y cinco. Y el más pequeño. Dos mil ciento veinticinco. Es muy poquito. Es muy poquito lo que tiene. De diferencia de precio. Está bonito también. Mil cuatrocientos noventa y cinco. Cuestáis. Y la otra también. Dos mil cuatrocientos cincuenta. Y déjame ver. El chiquindolo. No le veo el precio. Pero debe ser más económico. Dos mil doscientos diez. Cuestan esos. Aquí está el jueguito completo. Los tres. El más grande. Cuesta. Ese fue que yo le mostré ahorita. Cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco. Mire. Hasta la voz se me fue. Porque no debe ser así. Y ese mil seiscientos noventa. Debe ser el jueguito. Que cuesta cuatro mil así. Porque allí. Acuérdense que lo vimos más barato. Me parece. Bueno. Me parece que lo vimos más barato. Mil setecientos noventa y cinco. Y la tapita. Se le puede quitar. Y ponerle flores. Yo no la voy a quitar. Porque como le digo. No quisiera. Este está bello. Chicas. Yo se lo mostré. Yo sé. Pero que está demasiado bello. Por acá. Tienen las tazas. Vamos a ver. Si encontramos algo diferente. No sé. Quién sabe. Si encontramos una de conejito. Esta está bonita. Bien bonita está esa. Y esta. Miren chicas. Déjame ver. Vamos a averiguar por aquí. Tres treinta. Tres treinta. Ajá. Miren esta que linda. Ay Dios mío. Ese color azulito. Está tan bonito. Tienen rosada también. Blanquita también. Cuentan ciento ochenta. Tienen todos los colores. Miren esta. Está bonita. Lo que no me gusta es lo que tiene aquí. Me gusta la calabaza. Pero no lo que dice ahí. Que yo ni sé lo que dice. Porque eso no es de Halloween o así. No porque Halloween no se escribe así. ¿Qué significa eso chicas? Déjame averiguar primero. Antes de yo estar hablando aquí. Que no me gusta algo. Que yo no sé ni lo que significa. Ahí dice. Hola reina. Y yo no la quería comprar por el letrero. Porque yo tenía que ir a ese adique Halloween. No chicas. Yo me llevo una de estas. Pero eso está bello. ¿Y cuánto que cuesta? Yo no sé ni cosa. Ay qué vergüenza. Entonces se imaginan. Que yo no hubiese investigado. Ustedes allá riéndose de mí. Dicen. Oye. Ella piensa que algo malo. Y yo la reina. Ay chicas. Qué vergüenza. Tengo que hacer un curso de inglés. Ay sí. No puedo. Pero por lo menos aprendí algo nuevo hoy. Que Queen. Espera que Queen es reina. Eso yo lo sé. ¿Y qué fue lo que me pasó? No sé qué fue lo que me pasó. Porque yo no sabré mucho. Pero ustedes saben que se decide hello. Y Queen yo sé que es reina. No hombre. No le veo el precio chicas. Pero miren. Yo me llevo dos de esa taza. Aunque tenga que darme en peñallo aquí. Déjame buscarla. Que estén bien bonitas. Digo. Que estén bien bonitas. No porque todas son iguales. Que estén bien cuidadas. Que no tengas. Ni un quilladito. Ni un nada. Ay qué cosa más bella. Y lo lindo del caso. Es que a mí no me importa que no sea otoyo. Yo voy a beber en ella. Porque eso está demasiado hermoso. De la vifita. Y por aquí está. Está bonita también. Yo creo que yo tengo de esta. Sí. Que el año pasado mi amiga Nelly me la compró. Pero ni me acuerdo. Pero yo creo que sí. Está bonito lo nombre. Miren qué linda. Déjenme ver el precio. No lo tienen. No sé por qué hay cosas que lo tienen sin precio. Miren para acá. Mira qué linda. Esta sí tiene el precio. 8.90. Esta cuesta 780. Se lo vi a esta otra. El precio. Y tienen su tapita y todo. Está muy bonito estos platos. Pero. Dos cosas. Primero. Eso se le pone como oscuro. El dorado. Y segundo. 850 pesos. Y cómo va a ser. Y qué es lo que me van a servir en ese plato. Dios mío. Tan caro. No. Mejor buscamos uno de estos. Aunque no tenga ningún diseñito. Y comemos uno de esos. Chica. Yo estoy cansada de dar vuelta aquí. Ay qué bueno que te vi. Porque yo estaba. Yo estoy cansada. Sí. He visto demasiado. Ah bueno. Mira qué linda esta taza. No quiere una. Tan bella. Aquí son las 9 de la noche. Hace muchísimo rato que yo llegué. Pero. Hay una música por acá. Insoportable. Yo vine para el baño. Porque yo dije. Yo tengo que despedir este blog. Y es donde quiera. En la sala. En mi habitación. Y se diga. Porque ahí es que más se escucha. Entonces. Yo dije. ¿Cómo yo le pido el blog? Yo creo que aquí no se escucha tanto. Y cualquier cosa. Le pondré una musiquita por ahí. Cuando yo llegué. Yo fui a llevarle una cosa a una amiga. De ahí. Vine para acá. Después salí otra vez. A comprar una hamburguesa. Para cenar. Una hamburguesa malísima. Guau. Qué cosa tan horrible. La senté en el estómago. Yo tenía que preparar un bicarbonato con limón. Porque qué mal me cayó. Entonces. Porque yo la iba a comprar en un lugar. Que la hacen buenísima. Pero está cerrado. No sé si es que. No. No creo que Isado no trabaje. Quizá fue que. Quebró. No sé qué. No sé qué pasaría. Porque ese hombre vendía mucho. Algo pasó. Que hoy no abrió. Porque no creo que lo haya cerrado. Si él siempre tenía fila. Bueno. El caso es. Que eso me cayó bien mal. Y nada chicas. Le voy a dejar este blog hasta acá. Gracias por acompañarme. Gracias por su apoyo. Compré las dos tazas. O sea. De las tazas que le mostré para otoño. Compré dos. Sí. Me traje dos. Y estaban a 95 pesos. Pero me dio mucha brega conseguirla. Mi pobre amiga Mercedes. La tenía yo de aquí para allá. Porque cuando fui a pagar. Me di cuenta que yo le estaba dañada. Entonces ya fue. Y cada vez que buscaba una. Tenía un defecto. Me dio una brega para poder conseguir dos. Pero me la traje. Está a muy buen precio. Pero hay que chequenla muy bien. Porque la mayoría están dañadas. Y ya está.